cocineras y cocineros del mundo, para hacer este rico brazo de reina vamos a proceder de la siguiente manera con una lata de leche condensada de 740 gramos vamos a hacer dulce de leche para ello la pondremos en una olla a presión cubierta de agua y cuando empiece a silbar esperaremos 20 minutos, pararemos el fuego y dejaremos que se vaya todo el vapor, de esta manera ya tendremos el dulce de leche que nos va a servir de relleno para nuestro brazo de reina, para hacer el bizcocho del brazo de reina vamos a utilizar la ley del 6, me voy a explicar primeramente vamos a batir 6 claras de huevo a punto de nieve seguidamente y paulatinamente le vamos a añadir 6 cucharadas de azúcar flor y lo batiremos bien batidito y el próximo paso que no va a ser nada difícil será ir poniendo paulatinamente también con movimientos envolventes las 6 yemas de huevo cuando ya tengamos las 6 yemas de huevo agregadas iremos añadiendo hasta 6 también cucharadas de harina para que nos quede mejor el bizcocho tanto la harina como el azúcar flor lo vamos a tamizar en este momento también pondremos una cucharadita de polvos de hornear ahora utilizaremos una plata para ir al horno en la plata pondremos una hoja de papel de horno y lo untaremos con un poquito de aceite aquí es donde pondremos la masa que hemos elaborado anteriormente y esparciremos toda la masa por la superficie ahora ya podemos ponerla en el horno aproximadamente unos 25 minutos a 150 grados a pesar de todo iremos vigilándola cuando ya esté cocida añadiremos a continuación rápidamente el dulce de leche digo rápidamente porque tenemos que enrollar el brazo de reina aún en caliente de esta manera lo que es la masa no se nos va a quebrar ahora nos queda espolvorear azúcar flor por encima déjame algún comentario si no has entendido la regla del 6 cocineras y cocineros del mundo espero que esta receta de brazo de reina os sirva como siempre de mucha utilidad un saludo el refrán de hoy el agua no es parla en china el vino sí adiós y ¡Gracias!